Bueno, qué bueno que pudimos armarlo. Dale, yo soy media analfabeta tecnológica. Sí, yo no, pero en estas situaciones un poco sí se nos complica. Nos estamos reorganizando todavía. Bueno, vos me vas a ir haciendo las preguntas. Sí, yo ahora voy a presentar el nombre del ciclo, te presento a vos, y te hago las preguntas, te voy haciendo una pregunta por vez, y vos vas respondiendo si vos querés hablar de otra cosa. Dale, diez minutos en total, me dijiste más o menos. Sí, más o menos. Dale, dale. Bueno, hola a todos y todas. Hoy en el marco del ciclo Pensar y Cuidar lo Posible, la cautela, la espera y el límite reservan implicancias colectivas para construir un porvenir. Le realizaremos una entrevista a Gabriela Dueñas. Gabriela Dueñas es doctora en psicología, licenciada en educación y psicopedagoga, profesora titular de grado y posgrado en universidades nacionales, autora de numerosas publicaciones sobre temáticas ligadas a la salud mental, educación, derechos e infancias, y consultora responsable del programa Red Federal Andrés. Bueno, buenas tardes a Gabriela Dueñas, y queríamos saber qué te gustaría transmitir o en qué venís pensando en este contexto de pandemia mundial. Bueno, fundamentalmente me gustaría transmitir la importancia de tratar de contener a nuestros niños y niñas adolescentes en este contexto de encierro, y para lo cual me parece fundamental apuntalar, contener y acompañar a los adultos que están a cargo de ellos, ¿no es cierto? Todos sabemos que la manera en que los chicos entienden y tramitan determinadas situaciones por las que nos toca transitar, y en este caso nos toca transitar a todos y a todas en el mundo, la forma en que los transiten va a depender mucho de quienes estén a su cargo. Ahora bien, es cierto que los adultos la están pasando un poco mal, quizás hasta peor que los chicos, ¿no? Porque estos contextos de encierro generan una gran inestabilidad en el orden de lo emocional, por la incertidumbre, la angustia, la ansiedad, incluso el temor a la muerte, las problemáticas económicas, etc. Entonces, pensando en los chicos, me parece que lo ideal sería dirigir políticas de cuidado hacia los adultos, ¿sí? Poner el acento en los adultos. Quienes nos ocupamos de niños y niñas adolescentes sabemos que la mejor manera de cuidar a los chicos es cuidando a sus adultos a cargo. Me parece también importante este espacio y oportunidad para revalorizar la tarea que están ejerciendo los docentes, ¿no? Que son los únicos que están pudiendo acceder hacia el interior de los hogares en estos contextos de pandemia y de alguna manera, ¿no? De la mejor y no en todos los casos porque hay muchos chicos que no tienen la conectividad que deberían tener dado a que en los últimos cuatro años fuimos arrasados por estas políticas neoliberales que hasta les quitó la posibilidad de conectividad a muchísimos chicos de la Argentina, junto con, inclusive, la posibilidad de tener un techo digno, alimentación ninguna, etc., etc. Pero bueno, con la pérdida de la posibilidad de conectividad no están garantizándose los derechos que tienen o que deberían tener todos los chicos a la educación. Pero aquellos que sí la tienen, a través justamente de los docentes que pueden ingresar, aunque sea durante alguna franja horaria a las casas, que tienen la posibilidad de conectarse con un otro adulto desde afuera, que creo que en estos momentos más que hacer eje o poner el acento en los contenidos curriculares que habitualmente se trabajan en cada ciclo escolar, tienen que poner el acento en la contención que se hace de estos chicos, la posibilidad de escuchar, porque son ellos quienes pueden identificar o detectar problemáticas ligadas a la violencia, por ejemplo, a familiar, a la angustia en general, y bueno, son ellos quienes pueden llevar o hacer o realizar algún tipo de intervención siempre y cuando los docentes postulados cuenten con el apoyo de carácter interdisciplinario, del que siempre hablamos, ¿no? De otros profesionales, en este caso los especializados en el campo de la salud mental, que yo creo que hoy más que nunca deberían estar trabajando en equipo con los docentes que son ellos los que están en la trinchera, de la misma manera que están los equipos de salud en los hospitales. Bueno, estuvimos también leyendo la nota que escribiste hace unos días, y pensando sobre esa nota, no sé, nos gustaría, te gustaría ampliar un poco sobre eso, sobre tu preocupación, digamos, respecto a esta presión de las corporaciones para salir, para flexibilizar la cuarentena, el aislamiento, digamos. Sí, sospecho que ha habido presiones que han entrado por este lado de los niños y niñas adolescentes, de lo mal que lo están pasando, que es innegable, por supuesto, pero como digo, insisto en decir, todos los malestares psicológicos vienen en arreglo siempre y cuando uno esté vivo, ¿no? Si uno no está vivo, no vamos a hablar ni de conductas regresivas, ni de angustia, ni de traumas. Creo que sí, que de alguna manera pudo haberse filtrado algún tipo de presión por ese lado, a la hora de pensar en flexibilizar la cuarentena, que bueno, ya hoy, hoy domingo, estamos informándonos que esto no va a ser así para todo el país, que se van a preservar los grandes centros urbanos, donde realmente era muy peligroso dejar a los chicos todos los días, salir una hora a la calle, porque bueno, por las características incluso de su edad, tocan todo, les cuesta respetar o entender que tienen que usar barbijo, que no se pueden juntar con otros chicos y tocarse, o tocar animales, o tocar juegos que puedan haber en la plaza, porque digo, hay una plaza cerca siempre de cada casa, y todo esto realmente a mí me parece que podía poner en riesgo alto, no solamente a los chicos, sino a sus familiares, y con esto complicar aún más la cuestión de, digamos, de la salud mental, ¿no? Porque nos ha costado, nos cuesta con frecuencia anticipar qué pasa con un niño contrae coronavirus, o sus familiares a cargo, ¿no? En ese caso hay que pensar que en ese contexto de emergencia sanitaria inúdito, el niño o la niña se ha internado en forma aislada, por separado de sus familiares, de la misma manera que si le toca ser internado al adulto a cargo. Y en esos casos creo que lo traumático sería muchísimo más grave que el angustia o la ansiedad que le genera el encierro de estar en sus casas, aunque sea en departamentos muy chicos y sin demasiada luz del sol, ¿no? Anticiparnos a eso, que los adultos a cargo de los chicos se puedan anticipar esas situaciones, me parece que nos va a ayudar a entender que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Creo que nuestro gobierno apeló a eso, a la responsabilidad social, y como sociedad tenemos que responder con responsabilidad frente a nuestros chicos, porque tenemos que cuidar a nuestros chicos. Una sociedad que no cuida a sus chicos es una sociedad que tiene embargado, hipotecado su futuro, ¿no? Sí, también nosotros en relación a esto que salió ayer, sobre la salida de esto de por una hora a 500 metros, también nos preguntábamos, digamos, ¿cómo puedo pensarlo y cómo implementarlo para que de algún modo no nos haga retroceder? Digo, si bien en las grandes ciudades esto no va a ser así, posiblemente en algunos lugares del país sí, y cómo pensarlo para que no, eso no nos haga retroceder, sino continuar, claro, no complicar, sino seguir sosteniendo las medidas de salud colectivas y los cuidados. Las políticas sanitarias que nos han puesto a la Argentina casi como un referente, ¿no?, en la región y a nivel mundial. Se dio una pena enorme. La verdad que, sí, me parece hasta complicado, ¿no?, después poderle explicar a un niño que la mejor manera de cuidarse es quedarse en casa, y después sacarlo, sacarlo a pasear una hora. Digo, es medio difícil que un chico entienda esto, es como un poquito contradictorio, digamos, ¿no? Pero bueno, los adultos que proponemos este tipo de alternativas a los chicos, tendremos que, antes de hacerlo, pensar qué explicación le vamos a dar a un niño o a una niña, que le decimos, mirá, está genial la escuela, está sin poder ver a tus abuelos, está sin poder juntarte con tus amigos, porque es muy peligrosa, hay un virus que se llama coronavirus, pero nos podemos contagiar, afuera, afuera de casa, pero ahora salimos una hora a la casa, ¿no? Entonces, realmente, lo digo, no solamente como especialista en niños, hace muchos años, sino también porque he sido madre, y he tenido dos criaturas en su momento, y yo no sé cómo podría explicarles a los chicos, por qué no ir a la plaza que queda una cuadra más allá, y por qué sí podemos salir y no podemos ir a visitar a los abuelos, me parece que les estamos metiendo caminos complejos, que habría que pensarlos antes de tomar la decisión de sacarlos, o como dicen algunos, así, muy poéticamente, abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que propondría es que abramos la puerta de la imaginación para encontrar dentro de las paredes de nuestro hogar las posibilidades de distraernos, de estudiar, de aprender, en fin, hay millones de cosas, y me preocupa más aún que no puedan cumplir con su parentena los chicos que están en situaciones muy vulnerables, como que se viven en barriadas, donde no tienen ni siquiera la posibilidad de plantearse, la posibilidad de salir un rato, o de acompañar a los padres al supermercado, ¿no? Digo, esos chicos están en mayor riesgo aún. Creo, me gustaría que pudiéramos abocar, canalizar todas nuestras energías, en pensar justamente en esos chicos que están en situación de calle, o en barriadas, pero en situación de calle, o en situaciones de alta vulnerabilidad, ¿cómo hacer para garantizarles a ellos una cuarentena que los preserve de contagiarse, ¿no? del coronavirus. En lugar de llevar días y días discutiendo cómo hacer para que los chicos que tienen garantizados justamente las condiciones necesarias para llevar adelante una cuarentena, como indican los médicos especialistas, insisten en que a ver si pueden salir al supermercado acompañando a la madre o a pasear o a jugar. Bueno, me parece que es un tema de prioridades, ¿no? Yo tiendo a pensar primero en los más vulnerables, ¿no? De todo el arco social hay que pensar primero en los más vulnerables. Y también hay que pensar que estas medidas que ayer se pusieron sobre la mesa o que se estuvieron tratando antes de toda la semana no significan o no tienen ningún impacto en grandes urbes como Rosario, Gran Rosario, Córdoba, Gran Córdoba, Buenos Aires, que en localidades chiquitas o en provincias como Catamarca, donde prácticamente el coronavirus no ha impactado. Bueno, en este caso, por supuesto, nada más saludable para un niño o una niña que salir, que jugar, que estar al aire libre, que jugar con otros chicos, que ver con los abuelos. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es este tipo de prácticas tan saludables, pero en contextos de emergencia sanitaria, donde lo que se pone en vida, lo que se pone en juego es la vida. Bueno, te gustaría comentarnos algo más, transmitirnos algo más. Sí, por último me gustaría convocarlos a todos y a todas, no solamente a los adultos, a los padres, sino también a los profesionales que trabajamos con niños y niñas, adolescentes, y a muchos de los que opinaban en estos días, que han tomado como referencia, a mí eso me llamó profundamente la atención, experiencias de este tipo de flexibilizar la cuarentena con niños en el hemisferio norte, en Europa, refiriéndose, por ejemplo, a España, España donde a cientos mueren por día. Realmente me quedo pensando, ¿cómo es que nos tomamos o buscamos como ejemplo referencia a países del hemisferio norte europeo que la están pasando tan mal? Bueno, te agradecemos por parte de la Mazota, por haber dedicado este tiempo, este ratito, a charlar algunas cuestiones que hacen a este tiempo, digamos, a repensar y a seguir elaborando, y que también consideramos muy importantes, así que bueno, muchas gracias. Bueno, espero haber podido aportar, ¿no? Sobre todo esto, vuelvo a subrayar y a recomendar que nos anticipemos, ¿qué pasaría si un niño contrae coronavirus, que seguramente sea sintomático, pero que tendría que ser aislado? ¿Y qué le pasaría a ese mismo chico si el adulto a su cargo, su mamá, su papá, su tío, quien sea, tiene que ser internado, ¿no? ¿A cargo de quién quedaría en esos chicos? Y el daño psicológico, que ahí estoy segura que sería mucho más grave, aunque el de la cuarentena en la casa, que esto supondría. Último, si nos recomendás alguna lectura que te parezca interesante, también, no sé si se te ocurre algo ahora, digamos. Mirá, desde distintos organismos del Estado, Secretaría de Niñez, desde la Dirección Nacional de Salud Mental, desde la Dirección de las Provincias de Salud Mental, inclusive desde organismos ligados a discapacidad, te están ofreciendo muchísimos links y propuestas para trabajar con los chicos. Yo creo que si uno les ofrece recursos a los adultos, bueno, va a ser más llevadero. Y por otro lado, también recordar a los adultos que ante situaciones de desborde pueden contar con líneas telefónicas y contactos y links, a partir de los cuales sentirse ellos un poco más contenidos, ¿no? porque hay que cuidar a los que cuidan. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante, así que esperamos que estés muy bien y nos mantenemos en contacto. La agradecida soy yo, Juliana, quiero mucho a Rosario, voy con mucha frecuencia a dar clases en las universidades, en la UNR, ¿no? Facultad de Psicología de Ciudad de América, así que esperemos que pronto termine esta cuarentena y podamos volver para allá. Encontrarnos. Bueno, te mando un saludo grande. Lo mismo deseamos nosotros. Un abrazo fuerte al compañero de la Mazota. Ya esto se los voy a enviar, así ellos lo ven. Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos.